Celtas Cortos, Los Mojinos Escocíos y el Grupo Rockstar llegarán a Villafranca el próximo 26 de agosto en lo que han denominado Festival Rock. Pero además la localidad acogerá en julio el 16 el Festival Villa Latino con las actuaciones de Dáviles de Novelda, Moncho Chavea, Original Elías, Ya tú sabes y Fran Díaz. Esta mañana presentaban ambos conciertos en rueda de prensa en la sala de protocolo del Ayuntamiento de Villafranca. Han estado presentes Carmen Romero, concejal delegada de Juventud, Mariano Blanco de Festejos y Miguel Ángel Freire, gerente de Sentimiento Loco. Buenos días, poco a poco volvemos a la normalidad y si ayer presentábamos los actos con motivo del Día Internacional de Pueblos Gitanos, hoy presentamos uno de los acontecimientos más importantes de la programación juvenil del verano, el Festival Villa Latino 2022. Evidentemente sabemos que por las circunstancias de la pandemia en 2020 y en 2022 no pudimos celebrar, disfrutar de él, pero este año hemos estado trabajando desde principios de año para intentar ofrecer una oferta actual, divertida, asequible, atractiva para todos los jóvenes y también para las familias. Este año el festival contará con la presencia de Daviles de Novelda, Moncho Chavea y Original Elías, que estarán acompañados por el grupo de animación Ya tú sabes, Souf y Digi Fran Díaz. Serán más de seis horas de duración del festival. Se celebrará el sábado 16 de julio a las once y media en el Auditorio Plaza de Toros. Y este festival es uno más de las muchas actividades que a lo largo de 2022 la Delegación de Juventud podrá en marcha para dotar de una amplia y variada oferta a nuestros jóvenes. Daviles de Novelda es uno de los principales exponentes de la nueva ola de artistas que se mueven como pez en el agua en la fusión de géneros musicales, como el reggaetón, el posturbano, el rap y el flamenco, siendo de todos ellos el que mejor representa la esencia de la tradición flamenca. Así se convierte en el impulsor del llamado flamencotón. Moncho Chavea se ha convertido en uno de los máximos exponentes y pioneros del nuevo flamenco urbano, fusionando el rap, el trap, el hip hop, el riggy, el reggaetón con flamenco, bautizado por la prensa como el rey del trap gitano. Moncho representa el auténtico sonido urbano local de barrio. Y original Elías es un artista polifacético, músico, cantante, rapero y actor que mezcla el dancehall jamaicano con el flamenco, el rap, el reggaetón y el hip hop. Colabora habitualmente con Moncho Chavea y con Omar Monte, así con el resto de artistas vinculados al nuevo flamenco urbano. Agradezco a Panorama Producciones, a Sentimiento Loco, su organización y el trabajo conjunto con este ayuntamiento. Y también quiero agradecer aquí personalmente la comprensión del presidente de la Asociación del Vecino de las Peñitas, al que trasladé la fecha del evento, porque sabemos que coincide con la celebración de la barriada de las Peñitas y que comprendió totalmente, porque los artistas no tenían otra fecha disponible. Simplemente termino ya agradeciendo a todos los que he dicho e invitando a todo el pueblo de Villafranca, a la comarca y a todas las personas que quieran venir, porque nuestra intención es que se repita el mismo éxito que tuvo el Villalatino 2019. Que agotamos las entradas, agotamos el aforo y pasamos una noche estupenda. Bien, buenos días. Yo voy a empezar por el final que ha hecho Carmen, que es la de agradecer a Panorama Producciones y Sentimiento Loco el buen trabajo, el buen trato y la cercanía y la profesionalidad que siempre tiene con este ayuntamiento, al menos desde que nosotros estamos aquí. Todas las colaboraciones que hemos tenido con ellos y todas las actuaciones que hemos tenido, que ellos nos han ofrecido en exclusiva siempre, no solo han contado con calidad de los propios grupos, sino además han contado con calor humano. Y eso en los tiempos que corren no siempre es fácil de encontrar y siempre es de agradecer. Y más después de todo esto que hemos pasado, que nosotros lo hemos sufrido, pero que ellos que se dedican a este negocio, pues lo han sufrido más todavía porque han tenido un parón grande. Así que, Miguel, muchísimas gracias y enhorabuena por todo vuestro trabajo. Yo lo que voy a presentar es el complemento de la oferta que ha presentado Carmen de Villa Latina. Este ayuntamiento, desde el principio siempre nos hemos planteado que nuestras ofertas de ocio, de tiempo libre, de formación, de crecimiento, tienen que ser plurales y tienen que tratar de albergar el mayor número de sensibilidades posibles para que esa oferta sea cada vez más completa. El Villa Latina está destinado a un público joven, que ya vimos hace tres años cómo resultó aquello, que estaba la Plaza de Toros a reventar y que rompimos con todas las previsiones en ese aspecto. Y luego hemos ido presentando algunas ofertas como la última, que aún estando con ciertas restricciones de la pandemia, pues también contó con gran aceptación, que fue La Guardia, Danza Invisible y La Frontera en el mes de agosto pasado. Siguiendo con esa línea de presentar un rock español atractivo y además en un estilo que en Villafranca gusta y que lo hemos ido comprobando y que lo podemos comprobar en cualquier local de nuestra ciudad, que siempre suena esta música y que cuando suena esta música pues todo el mundo se anima. Este año vamos a seguir con esa línea de presentar un festival rock que será el día 26 de agosto o viernes en el Auditorio Plaza de Toros y que contará este año con la presencia de dos grupos muy conocidos como son Celtas Corto y Mojinos Escocíos y que además contará con una cover band extremeña que tiene una calidad que luego después ya describiremos pero que todo el mundo podrá comprobar enseguida y que puede comprobar en cualquiera de los vídeos que tiene editados en las diferentes redes sociales, una calidad extraordinaria como es Rockstar. Mojinos Escocíos yo creo que los conocemos todos, son uno de los grupos más transgresores, yo diría que uno de los grupos más golfos desde el buen sentido que hay en el panorama musical español y con una carrera estable que se han mantenido siempre. Hicieron famoso un nombre, el de Jerónima, hicieron famosos algunas costumbres españolas definidas perfectamente en sus canciones de una manera que mezclaban la buena música con el humor. Tienen una carrera que se ha trabajado creativamente, siempre innovando y que les ha mantenido en primera línea durante 22 años y que podremos disfrutar de ellos en este festival rock del viernes 26 de agosto. Y la otra banda que todos conocemos, Celtas Cortos, que tiene pues un prestigio ya reconocido. Es una línea diferente, aunque también muy transgresora, no tanto por el atrevimiento en las letras como puede ser Mojinos Escocíos, pero sí por el contenido y por la fuerza que experimentan en el escenario y que transmiten a todo el público que tienen delante. Tienen una conciencia social demostrada, sus letras siempre son comprometidas, siempre han trabajado en temas muy candentes. Yo creo que todo el mundo alguna vez hemos bailado, hemos cantado a grito pelado ese tranquilo majete en tu sillón, por ejemplo, y nos han quedado siempre grabado dentro de nuestro interior esa fecha del 20 de abril del 90. No creo que haga mucha falta presentar más de Celtas Cortos, pero vienen con muchas ganas, vienen muy inspirados y que vienen con unas ganas tremendas de cantar y de transmitirnos pues toda la vida que llevan dentro como siempre lo han hecho. Y Rockstar es una, como decía, una de las mejores bandas de versiones de Extremadura con un repertorio amplio de cuatro horas del mejor pop rock nacional e internacional. Insisto en que invito a que puedan acceder a los vídeos que tienen en las diferentes redes porque se podrá comprobar la calidad tremenda que tiene y esa actuación será el broche final para este festival del 26 de agosto en la Plaza de Toros. Las entradas, como viene siendo también habitual en todos los eventos que hacemos en este ayuntamiento, hay gente que nos pregunta por qué no traemos artistas de más renombre. Pues porque los artistas de más renombre no son asequibles a todos los bolsillos y nosotros queremos que los conciertos que hagamos sean para el disfrute del mayor número de personas de Villafranca. Las entradas van a salir a venta con un precio de 10 euros. Exactamente el mismo precio del festival del verano anterior. Y es un precio pues muy asequible para todos los bolsillos. Podrán conseguirse a partir de hoy en la plataforma digital Higlon y desde mañana miércoles en los puntos de venta habituales que son la Cafetería Europa de Villafranca y en tiendas Pavo en Almendralejo. Insisto, lo que pretendemos es que el mayor número de personas de la localidad y de las comarcas puedan disfrutar de este concierto, de este festival rock. Porque lo que nos ha venido demostrando también en el tiempo que llevamos es que estos eventos que organizamos tienen una gran aceptación no solo en Villafranca sino también en las diferentes localidades de alrededor. Y desde aquí pues queda hecha la invitación a todo el público de la ciudad pero también a todo el público de estas localidades que nos acompañan y que nos rodean siempre. Como hemos dicho antes el concierto está organizado por Panorama Producciones y Sentimiento Loco y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y estamos convencidos que va a ser un éxito porque todos conocemos a los grupos pero además porque si Dios quiere y todo sigue así estaremos todavía mejor de lo que estamos ahora que ya es mucho más de lo que estábamos apenas hace seis meses en la plaza de toros con la frontera con la guardia y con danza invisible. Reitero el agradecimiento Miguel por la atención por el buen trabajo desde el principio para que esto ya desde hoy desde abril pueda estar anunciado y pueda estar organizándose y reitero también la invitación a todo el pueblo de Villafranca que el viernes 26 de agosto a las 11 de la noche acude al Auditorio Plaza de Toros a este festival rock de celtas cortos, mojinos escocíos y rockstar. Bueno pues nada en primer lugar pues agradecer al ayuntamiento de Villafranca de los Barros que nuevamente hayan contado con con nuestras empresas con Sentimiento Loco producciones y con panoramas para poder desarrollar estos eventos. Basados en la en la experiencia hemos intentado atacar a todos los públicos vale para intentar contentar a la mayoría de los de la población de la localidad de Villafranca de los Barros, ofreciendo pues estas dos propuestas diferentes. Evidentemente el Villalatino y más aún tras el éxito de la primera edición como han dicho los compañeros pues bueno se hace una oferta de artistas ahora mismo punteros a nivel a nivel nacional y acompañado de grupos de animación y de de dj de tirada regional extremeña pero de alta de alta calidad. Y con respecto al festival de mojinos escocíos y celtas cortos me gustaría si me lo permitís aunque yo ya lo comuniqué al equipo de gobierno me gustaría hablar de de la ciudadanía de Villafranca de los Barros y del comportamiento ejemplar que tuvieron cuando se hizo el festival de la guardia etcétera porque estuvieron allí aguantando todo el festival hasta último momento sentaditos con su mascarilla y con el calor de agosto que todos conocemos la verdad que espectacular y que menos se merecían yo creo que un un festival de de esta tipología y es cierto lo que ha dicho Mariano no porque a veces no traemos a artistas entendido todo entre comillas de mayor difusión nacional y tal pues evidentemente porque hay que hacer un acople entre ayuntamiento entre empresas desde el punto de vista económico pero también para la ciudadanía cuidado estamos hablando de conciertos de 10 euros a lo mejor irnos a un artista punteros estaríamos hablando otra cosa sabemos que cerca de Villafranca de los Barros se desarrollan otro tipo de eventos y solo es mirar en internet el precio de las entradas que es una auténtica locura una auténtica barbaridad entonces con este con esto con estas propuestas lo que se pretenda es que sea accesible a cualquiera al igual que cuando trabajamos también las barras de poder poner precios populares vale nada más comentaros que va a haber vamos a centralizar todo en cafetería europa como punto de venta aquí en Villafranca de los Barros y tiendas pavo en almendralejo las entradas de ambos festivales 10 euros y en taquilla pues se suman 5 euros a cada a cada festival 15 15 euros y Gracias por ver el video.